Comultagro es hoy en día una de las entidades cooperativas más importantes y de mayor proyección del sector gracias a un continuo mejoramiento. La cooperativa de ahorro y crédito tabacalera y agropecuaria Comultagro Limitada nació como una alternativa de ahorro y crédito para los pequeños agricultores, especialmente para quienes se dedicaban a la producción del tabaco en la provincia de Guanentá. Comultagro era el resultado de un gran trabajo de los campesinos y de agrotabaco, fue una organización que nació en 1995. El 27 de noviembre nos reunimos 61 agricultores de distintas poblaciones de la provincia y constituimos con un aporte de 1.220.000 pesos. Cuatro meses después logramos la personería jurídica y empezamos a funcionar en la carrera novena con 14. En el año 2002, Comultagro abre su primera agencia en Cabrera, Santander. La institución financiera que llegó al municipio, que permanece en el municipio y que le ha permitido a todos nuestros campesinos, a toda la comunidad en general, hacer sus respectivas transacciones, utilizar los servicios de un banco, solicitar créditos y en fin, todos los servicios propios de un banco, nuestros campesinos, la comunidad Cabrera ha podido acceder a ellos gracias a Comultagro, la presencia de Comultagro que ha sido muy beneficiosa para toda la comunidad del municipio de Cabrera en general. En sus primeros 10 años y con el apoyo económico de Agrotabaco y Coop Central, Comultagro contaba con 1.580 asociados de diferentes sectores de la economía y ofrecía diversas líneas de ahorro y crédito. El crecimiento de Comultagro ha sido muy importante, especialmente por la calidad del servicio, por el compromiso de los administradores y por el importante balance social que hemos podido desarrollar. Desde el año 2005, una alianza estratégica con el Banco de Bogotá le ha permitido a los ahorradores de Comultagro disponer permanentemente de sus ahorros. La tarjeta débito de Comultagro me permite hacer retiros a nivel nacional e internacional, también puedo pagar mis compras en los establecimientos comerciales y lo más importante es no debo utilizar el efectivo. La expansión de Comultagro continuó en abril del año 2009 con la apertura de una nueva agencia en el municipio de Villanueva, Santander. La agencia Comultagro Villanueva inició con 120 afiliados. En menos de dos años contamos con mil afiliados. El éxito del crecimiento de Comultagro es debido al servicio ágil, oportuno y personalizado que le brindamos a nuestros afiliados y la confianza de nuestros asociados en las tres agencias que tiene Comultagro en la provincia. En la actualidad, Comultagro tiene 7 mil millones de pesos en activos, 6 mil millones de pesos en cartera y su patrimonio alcanza los 2 mil millones de pesos. Cuenta con 3 mil 600 asociados y recientemente fue incluida en el selecto grupo de cooperativas seleccionadas por Finagro para manejar recursos de redescuento. Hay que resaltar el voto de confianza que le da el Estado a 11 cooperativas de Colombia, entre las cuales se encuentra nuestra cooperativa Comultagro, en el sentido de permitirle acceder a recursos de redescuento de la línea Finagro, que finalmente se van a traducir en un aporte importante para el sector agrícola y pecuario de la región y de las partes donde la cooperativa atienda a sus clientes, principalmente en lo que tiene que ver con plazos amplios, periodos de gracia y tasas de interés ajustadas al campo. Adicionalmente, la línea de Finagro le ofrece a los asociados que tomen este tipo de recursos unos incentivos a la capitalización rural que permiten reducir su deuda y facilitar, obviamente, el pago de la misma. Para Comultagro hay que verlo desde el punto de vista que es un apoyo en la liquidez, dado que capta recursos de largo plazo y lo está prestando a largo plazo sin esforzarse en temas de brechas de liquidez. Los asociados que han tenido un buen manejo de sus créditos y que cuentan con la tarjeta débito de Comultagro, ahora cuentan con un beneficio adicional. Tener la tarjeta débito y a la vez disponer del mismo documento para el crédito es una alternativa muy interesante porque le permite a la persona disponer de los ahorros y al mismo tiempo tener un cupo de crédito rotativo. Con recursos provenientes de sus excedentes sociales, Comultagro ha beneficiado a los asociados y sus familias en diversos programas como educación, salud y vivienda. Fue la única entidad que nos prestó en el momento el dinero para obtener nuestro subsidio para la vivienda de nuestra familia. La educación formal, más que un requisito, es un compromiso para Comultagro. Esta aula de informática fue adecuada con recursos de Comultagro y se han beneficiado en este momento alrededor de 600 estudiantes del Instituto San Vicente de Pau. Comultagro nos ha proporcionado unos pupitres que se van a beneficiar los estudiantes en el año y por supuesto si todas las cooperativas hicieran este mismo aporte sería muy beneficioso para las instituciones educativas. Comultagro, más que una entidad financiera, es una entidad que tiene un profundo sentido. A nuestra institución le donó los uniformes para la totalidad de los alumnos, generando en ellos una inmensa alegría y un alivio económico en los bolsillos de los padres de familia, todos ellos del sector agropecuario. Para los próximos cinco años, Comultagro proyecta tener 5.000 asociados. Para ello, planea abrir nuevas sedes. Se tomó la determinación de abrir una agencia en Piedecuesta, primero, porque tenemos 110 asociados de ese municipio que atendemos en San Gil y segundo, porque Piedecuesta es un municipio de economía tabacalera y agropecuaria principalmente. Recientemente, Comultagro ha sido incluida dentro del selecto grupo de operadores microfinancieros colombianos y ha sido certificada, lo cual le permitirá acceder en poco tiempo a recursos blandos provenientes de donantes internacionales. Van a posibilitar que Comultagro ubique recursos con unas condiciones muy especiales. Esto le permite ampliar cobertura, ser más eficaces, ser más competitivos y, por supuesto, llegar a la población más necesitada, que es lo que Comultagro pretende. A través del tiempo, Comultagro ha demostrado su capacidad de fortalecimiento y desarrollo dentro del sector financiero y cooperativo. Es por todo esto que Comultagro se mantiene vigente entre los santandereanos como una opción de ahorro y acceso a créditos de forma ágil y oportuna, lo cual la proyecta como una de las cooperativas más sólidas y autosostenibles del país, permitiéndole generar progreso y bienestar para los asociados, sus familias y la comunidad en general. Comultagro, cooperativa de ahorro y crédito tabacalera y agropecuaria limitada, comprometidos con el crecimiento y mejoramiento de su calidad de vida. Comultagro, la mejor manera de pensar en su futuro.